Solo verte sonreír es algo que me hace muy feliz Oh yeah Esos momentos que son los que realmente importarán Después de todo ese dolor nos podremos apreciar No olvides de un momento mientras emprendas tu vuelo Y si fuese así yo siempre estaré junto a ti Quiero que sepas que tú puedes llamarme Por ti estaré en cualquier momento No importa el lugar, ahí estaré Vivamos el sueño Ambos sabemos sobre esta fuerza Que conecta nuestros corazones Hoy por fin lo creeré Tocando la gran dulzura de este mundo Quiero verte sonreír y ser muy feliz Siempre junto a ti